Yo no la busqué Ella apareció Llevaba entre las manos dos pistolas cargadas Y sangrándome un brazo Solo le pedí una pequeña luz Tanto fuego cruzado No la escuché decir ¿Por qué coño no buscaste? Si vas a disparar Apunta al corazón Si esto ya no te sirve Esto ya no funciona Llévatelo Cuando la busqué Desapareció Se dejó en mi casa El cadáver de un tipo Con el que me engañó Si vas a disparar Apunta al corazón Si esto ya no te sirve Esto ya no funciona Llévatelo 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 Si vas a disparar Apunta al corazón Si esto ya no te sirve, esto ya no funciona, llévatelo Si vas a disparar, apunta al corazón Si esto ya no te sirve, esto ya no nos duele, cárgatelo Cárgatelo Cárgatelo